Hola, ¿qué tal? Yo soy Matu. No estoy segura de cómo vaya a quedar la iluminación de este video, porque sé que ahora mi cara se ve muy blanca, pero si le bajo un poquitico esta luz, todo lo demás se va a ver muy oscuro, porque todo el día estaba lloviendo y probablemente incluso alcancen a escuchar la lluvia. Pero lo importante es que este es otro video de bikinis. Aquí tengo varios, en total creo que son 8 o 9, todos son de Cupsheed. Ya he hecho dos videos con vestidos de baño de Cupsheed y siempre la calidad meter... Bueno, no siempre hubo unos que no me gustó, pero casi siempre la calidad me termina gustando mucho. En realidad no es una tienda china, es una tienda que está en California. Entonces los precios no son tan baratos como una tienda china, pero siguen sin ser caros. Y ya me los quiero probar, pero antes recuerden seguirme en términos de redes sociales, entonces aparezco como Mato Garcés en Twitter, Facebook y Instagram. Y suscribirse a este canal. Y también que aquí está la persona destacada de este video. Muchísimas, muchísimas gracias por darle like a mis fotos de Instagram y por seguirme y estar pendiente de mis videos. Y si ustedes quieren ser la persona destacada del siguiente video, vayan a mi Instagram ya mismo, vayan a darle like a esta foto. Esta foto la subí en cuanto subí a este video. Y voy a escoger la persona destacada de mi siguiente video entre los que le hayan dado like a esta foto y hayan comentado, yo quiero. Ahora sí, comencemos. Voy a empezar con este de aquí como vino tinto. Cuesta $25.99. Aquí lo tengo, no lo he abierto. Me gustan también los que son bikinis, pero me gustan mucho los enterizos. Lo malo de los enterizos es que si te bronceas, si te queda la batiga toda blanca y pues las piernas y los brazos muy oscuros. Voy a sacarle estas copas que traen acá. Nunca me gusta usarlas. No siento que sean nada favorecedoras. ¿Qué? Y así es como se ve. Me preocupa cómo se va a ver esta parte de aquí porque según yo iba a acentuar la cintura, pero ahora no estoy segura. Aquí vamos. Así es como se ve. Y de verdad pensé que me iba a quedar mucho más grande, pero me queda bien. Es ese de aquí en realidad no me aprieta. De la cintura, al principio que me lo estaba poniendo, sí lo vi algo grande, pero lo bueno es que esto de aquí se puede soltar y se supone que debería llegar hasta acá, pero así me quedaría un poquito ancho. Entonces lo que hice fue apretarlo más. Así se ve por detrás, así se ve por delante. Es muy cómodo porque estás cubierta de todas partes. Solo que pues lo que había dicho antes no es ideal para broncearse. Pero yo no me bronceo, entonces está bien. Este es talla S y no lo siento como talla S, entonces si sueles ser talla S, tal vez este te quede algo grande porque no me aprieta de las nalgas. De acá ni siquiera es que me quede tan ajustado y si eres más flana que yo, pues te va a quedar grande. Pero me encanta el color, me encanta la tela, se siente de muy buena calidad y por el precio es muy bien. Está demasiado lindo. Creo que es muy favorecedor. Vamos con el siguiente. Este es un poquito más caro. Este que están viendo acá cuesta. 28 dólares con 99 centavos. También es enterizo. Según yo se ve más sencillo que lo... Ah, no, espera. Es que por atrás también tiene esto. Ok, este es un toque muy lindo. Sí se me hace muy, muy lindo. Pero se me hace hasta más elegante y todo este no entiendo porque este cuesta más que... También le voy a quitar estas cosas de aquí. Esto también. Bueno, este de acá tenía para ajustar a la cintura. Este en realidad no. Así que ya veremos cómo me queda. Así es como se ve. Quité las sillas de acá para que pudieran ver mejor y sí está muy lindo. O sea, sí, sí está muy lindo. Me gusta este detallito de acá. Está demasiado tierno. Me gusta que la espalda llegue hasta abajo. Sería increíble si me hubiera terminado este tatuaje que empecé hace como dos años. Pero definitivamente sí me queda ancho. No solo de cintura, sino también de aquí. Y el anterior también me quedaba algo ancho de aquí. Tal vez no era tanto, pero con ese me siento cómoda porque parece que fuera de alguien más y me lo prestó. Y eso que es talla S. Entonces, qué cool que también tengan tallas más grandes. Pero qué mal para las mujeres que son más delgadas que no les van a quedar estos vestidos de baño. Y no se ve mal. En serio, no se ve mal. Pero, por ejemplo, si no me paro derecha, sino que me encorvo un poquitico. Miren cómo me queda acá. Me queda ancho. Ese lo voy a poner... 3 de 5 creo que sería muy bajito. Le voy a poner... Aunque creo que sí le voy a poner 3 de 5. No por la calidad ni nada así. Sino porque está muy grande para hacer ese. Mentira, es 4 de 5. Porque aunque está muy grande para hacer ese, está muy lindo. Vamos con este que también cuesta 28.99. Aquí lo pueden apreciar. Este sí es de dos piezas. También está ya ese. Y pues cuando son enterizos, no es tan grave que te quede grande de arriba porque no se nota tanto. Pero si la de acá me queda grande de arriba, sí se va a notar mucho. Y esta es fácil que se te caiga. Ya me ha pasado que me tiro en una piscina o algo y se me termina saliendo porque no me queda lo suficientemente ajustado. Solamente hay una manera de averiguarlo. Así es como se ve en la vida teal. Por detrás no tiene nada de especial en realidad. Por delante... Me encanta que la parte de abajo no me está apretando. En serio, no me está incomodando. Solo que cuando me puse la parte de abajo pensé... No me queda nada apretado la parte de abajo. De hecho, me queda muy bien. ¿Será que al igual que los otros dos que son ese porque este también es ese, me va a quedar grande la parte de arriba? Y no, me quedó perfecta. De todas maneras, aquí tú puedes ajustar. Entonces con este también me siento cómoda porque la parte de abajo igual cubre suficiente y la de arriba en ningún momento siento que se me va a ver un pezón. Y ese es mi problema con los que son de dos portes. Y con la parte de arriba está suficientemente cubierta. También tiene estos detallitos acá. La tanga también los tiene. Lo cual se me hace demasiado lindo. Aunque sea negro con puntos blancos. Tiene esto en caso de que te quede ligeramente grande. Entonces aquí lo puedes ajustar. También acá me siento bien cubierta. No siento... No me siento nada incómoda. Es que mi problema con los que son de dos partes es que siempre, no sé, si te acuestas, si haces así. Siempre puede que se te salga algo y que se termine bien un pezón. Es incómodo. Pero bueno, este me encantó. En serio, me gustó muchísimo. Así que le voy a dar 5 de 5. Este se lo merece. La parte de arriba sí me queda bien porque soy sedativa. La parte de abajo no me aprieta tanto, pero estoy segura que a alguien que sea ese también le va a quedar bien. Así que sí, 5 de 5. Vamos con el siguiente. Vamos con este enterizo blanco que cuesta 34,99. Eso ya es mucho más que los anteriores. En realidad, no sé si es completamente blanco porque por dentro se ve más blanco. Bueno, todo aquí se ve demasiado claro, de hecho. Aunque no creo que ni así alcancen a ver la diferencia. Se ve, no sé, como color hueso en la vida real porque la parte de adentro sí se ve mucho más blanca. Tiene esta textura. Esto se me hace muy, muy lindo. Tiene también estos cositos como este de acá. Y me lo voy a probar. Así es como se ve y sí está lindo. Pero miren cómo me queda acá. Y pensé que lo iba a poder solucionar porque de aquí se puede ajustar, de acá lo puedo apretar más. Pero aunque intenté apretarlo bastante, se sigue viendo esto así en lugar de así. No solo visualmente, sino que cuando hago así, en serio me molesta, me alcanza. Pues tampoco lastimar, pero si lo tienes mucho tiempo y estás todo el tiempo haciendo así, puede que luego sí te termines raspando un poquito. Y qué mal, porque me gusta mucho este detallito. También estos de acá. Igual no creo que sea difícil mandarlo a arreglar. Espero que no me salga caro mandarlo a arreglar porque la tela se siente muy bien. No sé cómo describir la tela. Ni siquiera se siente tela vestida de baño. Es una tela rara. Así es como se ve por detrás. Me gusta también este detallito de aquí. Si lo mando a arreglar, voy a aprovechar para que esto no me quede así como arrugadito, sino más ajustado. No entiendo qué está pasando con este lugar, porque a pesar de ser cosas esas, están tan grandes de arriba. Creo que ni teniendo mis boobies tan grandes como las tenía el año pasado, podría hacer que esto se dejara de ver así ancho. Odio cuando toca mandar a arreglar algo. Porque de hecho les voy a contar algo. Hace tres semanas mandé arreglar varias cosas, incluyendo como jeans, faldas, o sea, todas las cosas básicas las mandé arreglar de la cintura y aún no me las han entregado. Así que me lo he pasado con ropa de ejercicio y pijama para la parte de abajo. ¿Ven por qué odio mandar a arreglar? Ok, vamos con lo siguiente. Esta de acá cuesta 26,99. Es de dos piezas. Soho con puntos blancos. También es talla S. Y pensé que la tanga iba a ser un poquito más grande, como más alta. No sé por qué. Igual no está tan pequeña. Y la parte de arriba creo que sí me va a quedar. Y espero que sí, porque me gusta que esté cruzado atrás. Solo que esta parte de aquí está medio pequeña. Espero que eso no sea incómodo. Así es como se ve y me encanta al final la parte de abajo si llega un poquito hasta arriba. O sea, definitivamente no es de las que llegan muy hasta abajo. Eso me gusta mucho. Por acá se alcanza a ver más lo grande que es. La espalda es cruzada. Por acá es así. Me preocupaba que esto me fuera a hacer sentir incómoda, pero para nada. De verdad, no siento que nada se vaya a mover. Está muy lindo el detallito de esto. Me gusta que sea rojo con puntos blancos y en serio está muy lindo y creo que es muy favorecedor. Así que a este le voy a dar 5 de 5. Creo que el problema son los enterizos por alguna razón. El siguiente es el último enterizo del día. Cuesta 27,99. El color me encanta. Me gustan todas las cosas verde oscuro. No estoy segura de cuánto me va a gustar el diseño porque cuando lo escogí pensé que sería buena idea, pero ahora que lo vuelvo a ver aunque no lo he abierto es claro que tenga cosas anchas justo hasta acá, ¿no? No sé. Esto se me hace claro. La tela no se siente para nada como de vestido de baño. La tela se siente como tela normal. Por dentro sí tiene tela de vestido de baño, pero la de afuera se siente como tela normal y eso no me gusta tanto porque con algunos que he tenido así se ven caros cuando se mojan. Pues no se me hace que esté tan ancho en la parte de arriba. En la foto se ve más ancho. Aquí vamos. Así es como se ve y no está tan ancho de aquí en la vida legal, pero si alcanzan a ver acá, miren, esta tira no está lo suficientemente ajustada. No me convence del todo la tela que en realidad no es de vestido de baño. Feo no está, sí está bastante lindo, pero no entiendo por qué todos estos enterizos siguen estando tan grandes de la parte de arriba. En serio, eso en cualquier momento se me puede bajar y no es nada cómodo. Así que le voy a poner y no creo que esto tampoco sea tan favorecedor. Le voy a poner 3.5 de 5, lo cual no está tan bien para hacer este lugar porque usualmente me encantaban las cosas de este lugar. Vamos con lo siguiente. Nos quedan dos y esperemos que estos dos estén mejor. El siguiente cuesta 36.99, lo cual es bastante para hacer de estos lugares. Es de dos piezas. Espero que este por ser de dos piezas sí me quede bien. Y pues la forma está bastante sencilla, pero me gusta el estampado. Aunque lo veo un poquito más naranja en la vida real, ¿ustedes lo ven más naranja? Me lo voy a medir. Ahora que me lo puse ya no se me hace lindo. O sea, no me queda mal, no me queda tan apretado de acá, no me queda tan apretado ni tan ancho de acá, pero no se me hace tan lindo. Sí. Estoy loca o en serio se ve más naranja en la vida real. Siento que de las líneas de aquí y acá tiene más azul en la imagen. También creo que 36.99 es bastante teniendo en cuenta que otros de los que estaban por ahí tienen más tela y están más lindos. Así que no sé cuánto ponerle a este. Ustedes en los comentarios pongan cuánto le dan de puntaje del 1 al 5 a este. Y a todos en realidad. Vamos con el último. Oigan, miren que en el último video en el que me pruebo ropa o en el penúltimo empezaron a comentar sobre mi abdomen. Ya saben, me dijeron cumplidos, gracias por eso. Pero nunca había visto tantos comentarios sobre mi abdomen, entonces ahora estoy así. Es raro. Ok, el último cuesta 22.99. Me encantan los que tienen como tiritas acá, se me hace demasiado lindo. También me gusta que tengan como cositas acá. Aquí lo tengo en persona. Este el estampado sí lo veo igual que en persona. Me encantan las cosas con estampados de flores. Y también que todos los que tienen esta forma en la parte de arriba son increíbles porque los puedes ajustar a tu medida. En serio, he comprado algunos que de abajo son L, que en talla, digamos, de Latinoamérica terminaré haciendo M porque me quedan bien de cadera y que justo en la arriba viene enorme. O sea, parece XL, pero en cuanto te lo pones, como te lo puedes ajustar a tu medida, me termina quedando bien. Estoy emocionada por este. Creo que este va a ser el que más use. Espero que me quede bien. Me lo voy a probar. Así es como se ve. Me encanta. En serio, me encanta el estampado. Me encanta que tenga estas cositas acá. Me encanta como se ve en la parte de atrás. Acá también. Si me lo pude ajustar, perfecto. Toda esta parte está muy cómoda. Amo esto. Ok, este acercamiento está algo raro. Les quiero mostrar el estampado. Se los mostraré por aquí. Miren, el estampado está muy lindo. A este le voy a poner 5 de 5. No solamente todo me gustó, no le encuentro ningún defecto ni en la calidad ni en cómo está hecho la tela. También me encanta el estampado. Se ve justo como en la foto. Creo que hace ver el cuerpo muy lindo y aparte cuesta 23 dólares. El otro costaba mucho más y este está mucho más lindo que el otro. Así que diría que en conclusión de este lugar, si mides lo mismo de aquí y de acá te iría bien con un enterizo o incluso si eres más pequeña de acá que de acá. Pero si eres así sea ligeramente más grande de acá que de acá no te recomiendo los enterizos o si eres muy plana de acá no te recomiendo los enterizos porque eran talla S y de todas maneras quedaban grandes de aquí o sea yo no tengo con que rellenar eso y creo que en ese caso te quedarían mejor los que son de dos piezas así que sí eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado muchísimo recuerden ir a Instagram a darle like a esta foto porque de ahí voy a escoger a la persona de acá del siguiente video eso es todo un beso y hasta el próximo video ¡Gracias!